Tú y yo hemos escuchado al Papa Francisco una frase que repite mucho, ¿verdad? El todos, todos, todos. Más bien no es una frase, es una palabra, pero que repite con mucha frecuencia. Y dice que a todos, todos, todos tenemos que llegar y que a todos, todos, todos tenemos que presentarles el amor de Dios. En el Evangelio aparece Jesús haciendo muchas curaciones. Empieza por la suegra de Pedro, que se la encuentra en Fala, pero luego también cura a mucha gente. Dice, cuando se puso el sol le llevaron todos los enfermos y endemoniados, curó a muchos enfermos de diversos males, expulsó a muchos demonios. Y así es como actúa el Señor. El Señor quiere que le llevemos a todos. ¿Sabes? Tú y yo tenemos un gran poder. No es el poder de las armas, ni siquiera el poder de la dialéctica, ¿verdad? De lo que sabemos decir y cómo hablamos. Es el poder de Cristo y del Espíritu Santo. La fortaleza que nos da el sabernos amados por Dios, respetados por Él, cuidados por Él. Esa es la fortaleza y ese es el ánimo que nos debe dirigir. Y por eso no tenemos miedo al fracaso ni tenemos miedo a la derrota. Sabemos que el camino no es fácil, pero tú y yo tenemos a Cristo. Y hay mucha gente, mucha gente a nuestro alrededor, quizá de nuestra propia familia, quizá entre nuestros vecinos, sin duda alguna entre nuestros compañeros de trabajo, de estudios, entre nuestros amigos. Hay mucha gente que necesita de Dios y no lo saben o no son capaces de descubrirlo. Y hay que acercarles a Dios porque Jesús ha venido a cuidar a todos. Como dice el Papa Francisco, todos, todos, todos tienen derecho a conocer la salvación del Señor. El aceptarla o el rechazarla no es problema nuestro, es de aquellos a los que les hablamos de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es facilitárselo y, como aparece en el Evangelio, ¿verdad?, pedirle al Señor que cure sus males, que cure sus dolores, que cure sus enfermedades, que cure sus soledades, que cure sus angustias y problemas, que descubran la belleza y la alegría de saberse amados. Y tú y yo somos instrumentos de Cristo. No podemos, no podemos mirar hacia otro lado. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.